...de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, y el candidato oficialista Daniel Martínez, luego de las elecciones de junio de las internas, obtuvo el apoyo del sector UNIR, liderado por Fernando Amado. El sector consiguió algo más de 23.000 votos, pero no llegó a obtener una banca en el Parlamento en el próximo periodo, y vamos a recibir al diputado Fernando Amado. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo hablan? Bien. Bien, bienvenido. Gracias. Bien, antes que nada, la evaluación que haces de las elecciones, y bueno, lo que te pasó a vos específicamente. La evaluación es una evaluación, lo hablábamos hace unos minutos, una elección bastante distinta, bastante, entre comillas, atípica, en términos generales, por la aparición de partidos distintos, por la irrupción de un partido nuevo con una muy buena votación, como la de Cabildo Abierto. La, de alguna manera, digamos, minimización de algunos partidos que todo hacía pensar de que iban a crecer, y de alguna manera, digamos, el Frente Amplio vota por debajo de lo que esperaba, pero dentro del piso mínimo que se le esperaba, 40%, 39 y pico, 40, esperaba 43, 42, 44, eso es un dato de la realidad. El partido nacional vota un poco por encima de lo que daban las encuestas, pero por debajo de lo que votó hace 5 años, lo mismo le pasó al partido Colorado, que votó un poquito por debajo de lo que votó hace 5 años, y, bueno, el ingreso de nuevos actores políticos. A Partido Independiente, lo mismo le pasó al Partido Independiente. A Partido Independiente le pasó lo mismo, y el nuevo ingreso de algunos partidos, no solo el de Cabildo Abierto, que sí ingresa con mucha fuerza, sino también algunas, digamos, monobancas, llamémosle. No, y el Peri metió 30 y pico de mil votos. Otros no llegaron, pero... Exactamente, entonces, es una elección distinta. Fernando, ahora, en ese panorama que estás pintando, vos fuiste contracorriente, o sea, hubo una mayoría de uruguayos que dejaron de votar al Frente Amplio y eligieron una de esas opciones que estás hablando, y vos dejaste de votar una de estas opciones y votaste al Frente Amplio. Claro, nosotros veníamos hace mucho tiempo, creo que esto es bastante conocido, en un proceso más bien a la inversa, ¿no? Es decir, de habernos iniciado a los 18 años en el Partido Colorado y haber tratado de dar una cantidad de luchas dentro del Partido Colorado durante 18 años, ¿no? Tratando de cambiar la herramienta Partido Colorado de adentro, bueno, no lo pudimos hacer, fracasamos con total éxito, y por tanto, llegó un momento en donde decidimos irnos del Partido Colorado porque sentíamos que era como tratar de plantar algo en un desierto. Allí empezamos a buscar un lugar donde poder seguir haciendo vallismo, seguir haciendo política, intentamos aquel acuerdo con el Partido Independiente y con otros sectores, que era una buena idea, yo sigo creyendo que era una buena idea, que fracasó después, por las razones que todos más o menos conocemos. Acá la pido. Y... Las razones que todos más o menos conocemos. Un mal cálculo de Mieres, ¿no? Una alianza con Valenti. Yo qué sé, es decir, yo no me voy a meter en el cálculo y lo demás. Yo creo que era una buena idea y en su momento no... ¿Por qué no? Nunca existía esa posibilidad de haber ido con este... Lo mismo que hiciste con el Frente Amplio, pero con Mieres. ¿Tampás que tendrían un senador? No, si hubiese sido... ¿Tampás que llegaban uno al Senado y metían dos diputados? No, pero si hubiese sido la alternativa con el espíritu de la alternativa, sí. Porque era lo que aspirábamos y Mieres aspiraba al principio también. O sea, la generación de un espacio de socios, ¿no? En donde cada uno mantuviera su independencia. Acá lo que nosotros hemos mantenido a cualquier precio, incluso al precio de perder una banca, es la independencia. Porque dentro del Frente Amplio te puedo hacer una lista, no voy a decir de quiénes, pero una lista de las opciones que había para asegurar mi banca y asegurar alguna cosa más. Es decir, ofertas que hacían que estuviera recontra atornillado en el próximo Parlamento. Y nosotros no lo hicimos con un tema de independencia, de coherencia, de ideología, de una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, es decir, hay ejemplos, ¿no? En donde hay listas que, aunque tienen integrantes que no son de su sector, los hacen salir diputados por esa lista, ¿no? En el caso de la lista 609, saca Felipe Carvallo, diputado, va a ser nuevamente diputado, aunque no es de la 609. Claro, no con los votos de la 711 que tuvo 10.000 o 10.000. Entonces, mantuvimos, no solo eso, sino que mantuvimos después dentro del sublema de progresistas, convencidos de la necesidad de hace mucho tiempo que a ustedes les venimos diciendo, de decir, bueno, llegó el momento de pesarnos. O sea, estamos hace 10 años con cierta visibilidad política, hace 10 años en el Parlamento y nos pesamos. Bueno, pesamos 23.000 y pico de votos. Capaz que con los observados llegaremos a los 24.000, más o menos. Tenemos 13.000 y pico en el interior y 10.000, casi 11.000 en Montevideo. Eso es lo que pesa unir hoy, ¿no? Es decir, yo creo que es un piso que nos pone una responsabilidad y yo diría, es muy probable que muchos no pensaran de que fuéramos a cosechar esa votación y nos pone, digamos, en carrera en el proyecto que nosotros siempre hemos tenido desde hace muchos años de saber que la política no es para velocistas, es para maratonistas y que nuestro proyecto es un proyecto de mediano y largo plazo de una generación que tiene mucho más presente y futuro que pasado. Fernando, ¿cómo se alimentan mientras tanto? Que acá es también parte de la realidad porque hay que ser realistas. Ah, bueno, yo creo que se alimenta con rebeldía, con ideas, con una cantidad de ingredientes que a veces está bueno salir de la zona de confort. Fernando, Amado es un hombre de convicciones, ¿no? En un momento estaba convencido de que Pedro Bordaberri era el que venía a renovar al Partido Colorado y cambiarlo. Se retiró de la política Pedro Bordaberri. En otro momento, Fernando Amado estaba convencido que la alternativa era una buena propuesta de centro, de centro-izquierda, como para hacer mella en el espectro político. ¡Brum! Se derrumbó la alternativa. Ahora, Fernando Amado está convencido de que Daniel Martínez debe ser el próximo presidente de los uruguayos. A veces no condice las convicciones de Fernando Amado con lo que termina pasando después en la realidad, ¿no? No quiero hablar de la parca, Amado, porque sería más en joda, pero... Todo depende del menú de convicciones y de ejemplos que elijas. Yo también te puedo decir, o puedo elegir arbitrariamente, una cantidad de condiciones en donde nosotros, convicciones muy profundas que dijimos que iban a pasar, y pasaron. Dijimos que la concertación iba a ser un absoluto fracaso. Y lo fue. Es decir, no solo... Estuviste bastante solo en esa crítica. Claro, no solo perdió, sino que atornilló en aquel momento al Frente Amplio con más fuerza dentro del gobierno departamental de Montevideo. Es decir, ha habido una cantidad también, llamable, de convicciones que hemos tenido a lo largo de este tiempo que hemos acertado y hemos errado. Es decir, como pasa en la vida y como pasa en política. Hoy estamos convencidos, pero no desde hoy, desde el día que nos juntamos con Daniel Martínez en este cruce de camino que tiene el Uruguay, de que Daniel Martínez es el candidato indicado para presidir el Uruguay en los próximos cinco años. ¿Y crees que vas a acertar en esta? ¿Eh? ¿Crees que vas a acertar en esta? Yo estoy convencido que es un partido difícil, porque sería necio negar de que no es un partido difícil, pero estoy convencido de que es un partido ganable. ¿Y vos seguís con tus convicciones más allá de esto que yo te decía hoy, de hacia dónde se mueve la opinión pública? Porque eso también tiene que ver con lo que decía Juanchi. Pero en algún momento te lo cuestionás, porque también un dirigente político se supone que tiene que contemplar lo que la gente más o menos en su espectro ideológico opina, ¿no? Sí. Y la gente se corrió para un lado y vos te corriste para el otro, en ese lugar de centro, centro-izquierda. Claro, pero lo que pasa es que... Es decir, yo... ¿Se está equivocando esa gente que se corrió? No, no, no. Es decir, la gente siempre es la única que tiene derecho a equivocarse. Como decía Valle Bordoñez, es la única que tiene la legitimidad de equivocarse. Ahora, los políticos no podemos ser un delivery, ¿no? No, no. De lo que la gente quiere escuchar. Es decir, los políticos tenemos que decir lo que pensamos y hacer lo que pensamos, ¿no? Entonces, eso puede a veces estar en más conexión o en menos conexión con las mayorías populares o con... Es decir, uno en política, yo creo que el político no debe nunca funcionar o tomar decisiones en función de los resultados. Es decir, toma decisiones en función de las ideas, ¿no? Y en función de la convicción de determinados procesos políticos que quiere y siente y está convencido que el Uruguay tiene que progresar y que uno puede ser parte de... Seguís pensando lo mismo hoy con el frente como quedó en el Parlamento con las ocho bancas que tienen entre Mujica, Andrade y el Partido Socialista con Olesker que con eso seguro que tenés tus diferencias y lo que pasa en diputados que es todavía más, ¿no? Porque vos querías estar ahí para marcar un contrapeso y en realidad el frente quedó 75-25 en la Cámara de Diputados. ¿Seguís pensando que igual es el camino? Hay una realidad que tiene que ver con un Parlamento que... Lo decían antes cuando estaban con Ernesto acá. Es un Parlamento en donde un voto ahora no cambia nada. Ah, es decir, a diferencia... El voto 50 ya no existe. No existe ni el voto 50, ni el 51, ni el 52, ni el 53. Lo que importa son los comportamientos más armoniosos, ya me molé, de las bancadas. En ese sentido, yo estoy convencido que la alternativa que propone la calle POU es una alternativa ingobernable. Ah, es decir, puede ser muy presentable desde el punto de vista estético en un periodo electoral, pero después va a ser muy difícil que esa, digamos, ese surcido, esa colcha de retazos parlamentaria logre tener, yo diría, un comportamiento monolítico. ¿Cómo gobierna él con mayoría de la izquierda del frente, si querés, digámosle así, pero vos lo pensás igual que nosotros, en cuanto a que tenés diferencias con incluso algunas consideraciones sobre la democracia con esa área del Senado, ¿no? Sí, sí, sí. Y una oposición que es mayoría. ¿Cómo gobierna Martínez? El Frente Amplio, es decir, si bien yo creo que tiene que hacer una profunda autocrítica incluso de lo que fue el último tramo de la campaña, vinculado al exitismo, ¿no? Vinculado a que, por ejemplo, sí, fue impresionante el acto que se hizo final en la Rambla de Montevideo, pero claro, eso muy endogámico que a veces tienen los partidos hace que se entre una lógica de decir, y yo lo escuché muchas veces al final de la campaña, a gente del Frente Amplio diciendo, ah, bueno, ganamos primera vuelta. No, maestro, estás equivocado. O sea, no entendiste nada, bajá a la realidad del Uruguay real, ¿no? Y entendé que hay una cantidad de gente que te venía votando y que por distintas razones está enojado, está molesto, está desconforme, pretende más de vos. Y eso es la segunda vuelta, ¿pueden volver? Bueno, justamente mi pregunta tenía que ver con eso, porque vos vas a hacer campaña por Martínez. Totalmente. ¿No? Buscando una fuga de votos por parte de quienes no votó a Martínez. ¿No temés que pueda haber una fuga de votos de quienes ya votaron, de moderados del Frente, que al tener a Martínez en minoría, en ese sentido, en esa concepción que estás describiendo, puede votar a la calle POU? No, porque la calle POU, digamos, transmite él por cómo es y por cómo se para la cancha, que es un personaje político de primer nivel, pero con características que generan determinadas, yo diría, determinadas reacciones o determinadas, como naturalmente todo nos pasa cuando somos figuras públicas. Es decir, hay gente que quiere a Juanchi y hay gente que no quiere a Juanchi. Yo qué sé, digo, eso depende. Te pongo como ejemplo porque sos alguien que vive en el agua. Vos poneme siempre como ejemplo, está perfecto. Mejor que hablen a que no hablen. Somos figuras que vivimos, vos también. Claro, entonces, ahí tenés un ejemplo. Es decir, Luis yo creo que es un político, digamos, muy inteligente, con una cantidad de talentos, pero también es alguien que es muy probable que en un mano a mano con Daniel Martínez pueda generar mucho más rechazos y mucho menos empatía, ¿no? Que es tan importante en una campaña electoral de balotage, en donde son dos candidatos a presidente. Entonces, yo estoy convencido de que Martínez va a lograr ser presidente del Uruguay, no porque lo deseo, que es algo que deseo, por supuesto, sino porque en las recorridas en el interior, que lo recorrí bastante, en el mano a mano, muchas veces... ¿No estás cayendo en la misma que los del frente que estaban diciendo que iban a ganar en primera vuelta? No, 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 no. Esto es producto más de una cosa... Es decir, primero, yo nunca me pongo el balde. Es decir, creo que es una característica histórica, ¿no? Y hago autocrítica de autocrítica de autocrítica. O sea, es parte de mi forma de ser. Fernando, y si no gana el Frente Amplio, ¿cuál es el próximo libro que te vas a dedicar a escribir en los próximos cinco años sobre qué colectivo secretista de Uruguay o del Mundo? Que todavía no escribiste, porque ya fue el Opu, la masonera... ¿Vos lo sabés? No, no estás autorizado. Ah, Jaime Clara lo sabe. Jaime Clara lo sabe. ¿Estás escribiendo el prólogo? Pero no. No, no, no. Vas a la presentación, Eli. Yo soy convencido de que un actor político, es decir, no solo es, digamos, el casillero en el que está, parlamentario, médico... Perdón, ¿entrevistaste a Clara para este libro? No, ejecutivo, etcétera, etcétera. No, para ir sacando cosas. Pero más allá de eso, los libros a mí siempre... ¿Entrevistaste a Gracielo Pascale? No, lo que a mí siempre me interesó de los libros fue también ayudar a generar ese pensamiento crítico. Entonces, eso no es un mantra que digo, no, va a ganar Martínez y no pasa nada acá. Ay, no, no, no. Digo, es un partido difícil, es un partido que se va a pelear voto a voto, es un partido que vamos a pelear voto a voto junto a Martínez, convencidos de que es posible la victoria. Y es un partido en el cual estoy convencido que hay una cantidad de gente que por una cantidad de razones, no antojadizas, sino, te diría, racionales incluso, puede llegar a depositar su confianza en Daniel Martínez y no en la calle Pou. No solo racionales, sino también, como decía antes, razones que tienen que ver con la empatía, ¿no? Y es muy importante a veces tener empatía con quien va a ser el presidente de la República. Es algo que a veces se minimiza en los análisis políticos y yo creo que es un error. Fernando Amado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Un placer. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales títulos.